Hola a todo el mundo, si este es el vídeo correspondiente al viernes, si no me conoces soy Clara y yo hablo en este canal de libros principalmente y me encanta leer y lo hago en inglés y en español, obviamente estás en un vídeo en español, yo normalmente lo que hago es colocar los vídeos en diferentes playlists de los dos idiomas para que nadie se pierda y me apetecía mucho traeros este vídeo porque vamos a hablar de todos los libros que he ido acumulando desde la cuarentena hasta ahora, la mayoría los he comprado yo pero también ha habido unos cuantos regalos muy chulos y quería traeroslos aquí, así que aunque tengo muchos libros que leer en las estanterías para muestra, un botón ahí atrás, vamos a hablar de los libros que han llegado nuevos, antes de comenzar con los libros quiero hablaros de por qué he decidido durante estos meses consumir libros, para empezar y esto quiero que quede bien claro, quiero dedicar este vídeo a mi librería de confianza, la librería Nakama, no os preocupéis, ninguno de los dueños de la librería me ha esponsorizado este vídeo, ni yo recibo ningún tipo de compensación por decir esto, pero creo que es importante que se reconozca, ya lo he dicho varias veces en el canal, la labor de los libreros, sobre todo de las librerías pequeñas y es que gracias a las librerías pequeñas, gracias a esta librería en concreto, hay muchos libros de este book haul, en concreto se me ocurren dos, tres, si os enseño otro que tengo ahí, pero que os voy a poner en pantalla, que seguramente no hubiera comprado si no fuese por recomendación de las librerías pequeñas, hay que cuidar a las librerías pequeñas, por favor. Y esto, este mensaje es lo que me ha llevado a hacer mi primera compra, durante el confinamiento, hubo un movimiento para las librerías independientes, en el que, digamos, tú podías comprar un vale para leer, por la cantidad X, que se traducía en ingresos para las librerías durante el confinamiento, que no podían abrir, ellas no podían abrir y tú lo que hacías era ayudarles, pues, a subsistir hasta que las librerías abrieran, en cuyo momento tú ibas con tu vale y lo canjeabas por, pues, los libros que te interesaran en ese momento. Claro, podías hacer encargos, por ejemplo. Y sabiendo esto, yo lo que hice fue una serie de encargos, en concreto tres libros que quería leer y quería tener. Vamos a empezar por esos libros que encargué y luego, pues, os voy contando cómo he llegado hasta el resto. Para empezar en marzo, si no recuerdo mal, al poquito, si no justo, creo que fue incluso antes de la, sí, al poquito de la cuarentena, yo creo. Carolina Casado, Carol, si estás viendo esto, corrígeme, si lo he dicho mal. Carolina Casado publicó ayer Nosotros Hoy y con todo el problema del virus, pues, yo sabía que esta novela me iba a gustar ya de por sí, pero con todo el problema del virus no sabía si lo iba a poder conseguir. Y, bueno, pues, al final hablé con mi librería de confianza, como os digo, y le pedí, por favor, que encargase esta preciosidad. Me encanta la portada, me encanta la temática y me encanta que hay referencias de mitos clásicos, todas esas cosas. Sabéis que me flipo un montón. Y, bueno, pues, así ayudaba a mi librería, pero también a una de las autoras con más proyección, yo creo, del panorama nacional. Y, bueno, pues, tengo la suerte de poder conocerla en persona y es un amor y siempre hay que apoyar a los autores nacionales, sí, siempre. Junto con el libro de Carol, que lo tengo aquí, pedí también, y esto también quiero que tenga dedicatoria, pedí también esta preciosidad de Ambronte, que es de Tenan of Walfell Hall, seguro que lo he dicho fatal, sé que es la novela de las Bronte favorita de Mikey, yo adoro a Mikey, creo que es una de las personas más válidas de Booktube, además se informa muchísimo, sobre todo cuando hace especiales sobre clásicos, que ahí me ganó, ya me ganó con Jane Austen y sé que también le gusta mucho las Bronte, sobre todo Anne, y como sabe que justo es la única hermana que yo no he leído, pues, siempre me he animado a conocerla y a saber más. Y, bueno, pues, tengo apuntado otros libros sobre las Bronte que Mikey me ha recomendado, pero no he llegado hasta ellos, pero he decidido empezar por The Tenan of Walfell Hall, sí, es que esta palabra se me resiste, bueno, pues de Tenan of Walfell Hall yo solo sé que es la historia de una mujer que aparece en un pueblo y aparece con un crío pequeño, y bueno, pues del pueblo, como son todos un poco rabio macuto, se empiezan a pasar rumores de qué hace esa señora en el pueblo y de dónde ha salido y quién es su familia, lo típico de ¿y tú de quién eres? ¿no? Pues así, es lo único que sé de la historia, seguro que tiene mucho más detrás. Yo en concreto, no sé si la podéis ver, tengo esta edición que me encanta de Penguin Classics, es una edición que Penguin Classics sacó en su colección de Vintage Classics, hay varias, yo tengo una de mis copias de Jane Eyre, tengo varias copias, pues una de mis copias hace juego con esta, la idea que tuvieron los editores, en este caso, que también la llevaron a la colección de clásicos rusos, de Vintage Classics, era que pudieses sostener el libro con una mano, como estoy haciendo yo, o que pudieses leer, a mí eso no me sale, pero la idea es que pudieses leer el libro así, con una mano, y bueno, pues nos ha quedado un tochito bonito, la verdad, me encanta el tacto que tiene, me encanta el diseño que tiene, ah, y si no lo sabéis, los diseños de las cubiertas, que son la parte de adelante y la parte de atrás, son diferentes en cada caso, pero si tú abres las, lo que son las solapas estas francesas, son las guardas, luego, si tú lo abres, que no sé si se ve, a ver si no me lo cargo, por favor, que nos ha costado mucho que lleguen, si cuando tú abres las solapas, las guardas interiores corresponden a un diseño de otro de los clásicos, o sigue un poco en este caso la idea de las flores, pero se supone que corresponde, pues, a Jane Eyre, o a Cumbres Borrascosas, o a cualquiera de los, creo que son los únicos clásicos que pertenecen a la colección de las flores, porque son un clásico por hermana, pero tendría que comprobarlo, porque no sé a quién corresponde, o a qué clásico de los tres corresponde esta imagen. Aprovechando este Vale para leer, también encargué un libro que siempre me ha dado mucho reparo leer, porque sé que me va a hacer mucha pupa, y esto lo tengo que reconocer, que es como ha pasado en los últimos meses, gracias al Ministerio del Tiempo. Me decidí a pedir el libro de Vida, Pasión y Muerte, de Federico García Lorca, que está escrito por Ian Gibson, en su última versión, que creo que actualizada es de 2016, estoy tirando memoria, así que en vez de 16 puede ser 18, pero en esta biografía, pues el hispanista, lo que hace es explorar todo el recorrido vital y artístico de Federico García Lorca, a quienes, si no lo sabéis ya, le debo mi amor por el teatro sobre todo, y mi recién descubierta cariño por la poesía, aunque a veces me cuesta un poquito. Y sí, esto tiene que ver con el Ministerio del Tiempo, porque Lorca, y hay referencias a Lorca en varios episodios de la serie, que por cierto, si no lo sabéis ya, con lo pesada que soy yo, es mi serie favorita de carácter nacional. Y siempre me ha dado mucho respeto y un poco de reparo también leer una biografía de esta persona, porque siempre me ha afectado mucho su trabajo y su vida personal, porque creo que fue el primer poemario que me regalaron cuando tenía alrededor de unos 8 años, y lo primero que pensé es, y lo dije en voz alta, mamá, este hombre está vivo porque quiero conocerle en la feria del libro. Bueno, obviamente, Lorca no está vivo. Entonces, a mí me impactó mucho el saber que le habían asesinado, y pues yo, una persona de 8 añitos, preguntaba qué había hecho para que le matasen. Yo mirando la portada de mi libro de poemas, que encima la portada era un retrato de él, de joven, y más joven de la edad con la que se murió. Y yo le miraba y yo decía, no puede ser, este hombre con esta carita de buena persona, ¿qué ha hecho? Y claro, cuando mis padres me explicaron un poco de, con mano izquierda a una niña tan pequeña, por los motivos por los que le asesinaron, pues a mí se me quedó como ahí grabado. Entonces, a raíz de eso, siempre que había algo en clase, en referencia a Lorca, sobre todo en el instituto, aunque también reconozco que en las clases de música del cole, alguna cancioncilla popular que Lorca luego recogió en el romancero gitano, sí que, sí que se cantaba, pues a mí se me ponía el corazón blandito con Lorca. Entonces, siempre he intentado evitar leer biografías o textos de no ficción sobre él, bueno, y de textos de ficción que no sean escritos por él, pues también, porque me daba, me daba mucha cosita y me emocionaba mucho. Y mira, pues visto el trabajazo que se ha hecho en el Ministerio del Tiempo con el personaje y con su figura y el actor que lo interpreta es de 10, me dije, mira, pues ya hay que superar esto y vamos a leer su historia, vamos a conocer más si te gusta tanto, ¿no? Esos son los libros que yo encargué. Pero claro, una vez cuando va por sus encargos, acaba pecando más de lo que debería. Y esa vez que fuimos, que fue la primera vez que yo salí por ocio, esa vez que fuimos a por mis encargos, acabamos con más libros que los tres que os acabo de mencionar. En concreto, yo rescaté, también por influencia del Ministerio del Tiempo, la Revolución Española vista por una republicana de mi tocalla, Clara Campoamor. Yo sé muy poco de este libro en sí y os explico. Lo digo porque creo que el Ministerio del Tiempo como serie ha hecho muchas cosas muy bien que ha sido reivindicar a ciertos personajes que todos pensamos que conocemos y a lo mejor no conocemos tanto. Y yo recuerdo que esta temporada cuando salió Clara en la serie, dije, qué guay, Clara Campoamor, la que nos consiguió el voto femenino, que es verdad. Pero cuando de repente en el capítulo se mencionan otros títulos de sus trabajos, de ensayos y de biografías que escribió sobre otra gente, dije, si en realidad no he leído nada, no sé nada de esta mujer salvo que consiguió el voto para nosotras. Y dije, bueno, pues me apunté el ensayo sobre el voto femenino, que es el voto femenino y yo, mi pecado mortal, que también lo publica este editorial, y este. Y al final cuando lo vi en la librería me decanté por este, vi este y dije, venga, para adelante. En este libro yo lo único que sé es que Campoamor hace un análisis de la situación política y social española, creo recordar, durante los años anteriores a la guerra civil o los años que culminaron con el golpe de estado. Y pues he decidido que como quiero aprender más de historia y quiero hacer las cosas bien, pues vamos a empezar por la gente que vivió estos eventos. Y bueno, no tengo muy claro si esto es no ficción, en principio sí, pero por aquí detrás los editores han dicho que aunque no es de ficción, sí que es como una especie de relato de esos eventos y de los eventos que nos llevaron a la guerra. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de tener a mi tocalla en casa, me encanta la edición, creo que está muy bien, tiene además un prólogo y un estudio de la figura de Clara antes de la propia obra. Y bueno, pues como siempre digo, espero ponerme a leer este pronto. Y aparte de este, yo decidí regalarle a mi madre un libro muy especial, que este sí que me lo he leído en los días anteriores y si me seguís en Google ya sabréis cuáles. Que es, y esto sí es un libro de no ficción, Nietas de la memoria, está escrito por varios autores, varias autoras específicamente. Este libro se planificó con motivo del 8 de marzo del año pasado, el año pasado o el anterior, no lo tengo muy claro. Y en este libro, que es muy finito, como veis, edita la editorial Bala Perdida, varias periodistas exploran el pasado familiar de sus entornos, de sus familias y sacan a la luz la historia de sus abuelas. Esas mujeres que durante la guerra y la posguerra tuvieron que luchar por sus familias porque se vieron afectadas por la guerra de una manera o de otra. Y bueno, pues es un libro muy duro, es un libro muy gráfico a veces. Hubo relatos que me costó mucho terminar. A pesar de esto, hay momentos muy tiernos, es muy interesante ver la perspectiva de entonces, de cómo, y es algo que se denuncia muy bien aquí, cómo las mujeres pasaron de tener una vida social bastante activa y con la república y cómo ese papel plurifacético que en realidad tenemos las mujeres, se vio disminuido o se vio coartado con la dictadura. Estos meses han sido bastante interesantes porque aunque en un principio yo dejaría el book haul ahí, tengo amigos que me quieren mucho, que me quieren bien y no sé por qué tomaron la decisión de regalarme cosas. El amigo al que yo le compré un libro con el vale porque iba a ser su cumple y era, pues eso, quería regalárselo por su cumple, decidió que como anteriormente, así sin venir a cuento, le regalé un libro de poesía de Miguel Hernández, él iba a regalarme también cosas la próxima vez que nos viésemos y vaya que sí me regaló. Vale, estos son dos de los libros, falta un tercero que también es un cómic que mi compañero me regaló, que están escritos y dibujados por, seguramente lo diga mal, Silvian Cordurí y no me acuerdo cómo se apellida el ilustrador, que se apellida Lazy, o sea, cómo se llama el ilustrador, que se apellida Lazy, y estos son Sherlock Holmes y el Necronomicon, Necron, Necronomicon, sí, lo he dicho bien, Sherlock Holmes y el Necronomicon y Sherlock Holmes y los vampiros de Londres. Y tengo un tercero que no sé si son los Crime Alleys. Luego mi padre se compró también, aparte de estos, el tercer volumen de Sherlock Holmes Society, que somos muy fans, y esto forma parte del mismo mundillo. También tenemos el cómic de Moriarty, que también es de este autor y también forma parte de este mundillo. Yo me leí el primero, el Sherlock Holmes Society 1, y tengo que hacerme maratón de todos estos, del tirón, este verano, porque habéis visto con portadas, de verdad. Lo siento por el señor Lazy, pero es que pesan un montón y son muy grandes y se me van a acabar cayendo. Bueno, pues aparte de los cómics, es que lo voy a grabar así, siento daros la espalda, pero por comodidad es lo que hay. Aparte de los cómics, mi amigo que sabe que soy muy friki y estoy un poco en racha, me regaló curiosidades de la historia del Ministerio del Tiempo. Este libro de no ficción, de nuevo, repasa todas las etapas históricas y todos aquellos detalles históricos que afectan a cada etapa. Hay mucha relación con los capítulos, evidentemente, de la serie y creo que es de los pocos libros que me quedaban por tener del universo de la serie. Y bueno, pues soy una friki muy feliz. Es muy finito y bueno, pues como os digo, pues empieza desde la antigua Roma, cuando España fue conquistada por los romanos, hasta la movida madrileña, por ejemplo, en los 80. Y pues eso, le tengo muchas ganas por lo que es esta. He escrito por una serie de autores que son historiadores y que exploran, cada uno explora pues diferentes etapas de la historia y te cuenta curiosidades que pueden o no, no lo sé, haber salido en el Ministerio del Tiempo. Cuando lo lea, os contaré más cositas. Si creéis que hemos acabado, no, no hemos acabado. Hace relativamente poco, creo que una semana o así, acompañé a una amiga a devolver un libro a mi librería y bueno, pues ella al devolver este libro se llevó dos más. Uno, siguiendo mi recomendación, le regalé a... Bueno, le recomendé porque este se lo compró ella. Le recomendé que se leyese a Rupi Kaur y decidió empezar por el principio y se compró otras formas de usar la boca, creo que se llama, y un libro sobre el cine de Almodóvar y el uso de Madrid en el cine de Almodóvar. Yo, por mi parte, también curióse en poesía y acabé con esta preciosidad de aquí, que vosotros no estáis ríos, me estáis teniendo la falda, pero le tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo y es Hojas de hierba de Walt Whitman. Esta es la edición ilustrada que publicó Alma Clásicos. La editorial Alma publica una serie de clásicos, normalmente novela, pero cuando vi esta edición de los poemas de Walt Whitman me enamoré. la ilustración es de Adolfo Serra, os voy a enseñar algún poemilla. Me gustó mucho esta edición, no sé si está Hojas de hierba completo, ¿vale? El estilo es un poco así, en grises y con muchos motivos naturales, evidentemente. No sé si, como digo, es Hojas de hierba completo, el poemario, pero me gustó mucho la edición, tiene también su marca Páginas Propio, que no me gusta bien. Y bueno, pues soy muy fan de la película Cruz de los Poetas Muertos, creo que mucha gente de mi generación y generaciones anteriores conocen a Walt Whitman por el famoso poema de O Capitán, mi capitán, no lo voy a recitar entero porque no me lo sé, no os voy a mentir, pero en el momento que supe que este poemario contenía ese poema, de hecho, es el último poema de esta edición, decidí que tenía que tener este libro conmigo. No sabía en qué edición y cuando vi esta edición ilustrada tan bonita que cuando me lo lea y haga reseña, os prometo que acercaré la cámara para que lo veáis mejor, decidí que tenía que ser mío, así que también cayó este libro. Como digo, he acumulado durante estos meses una serie de libros que de otra manera igual no hubiera conseguido, pero me apetecía mucho traerlos al canal. Si alguno de vosotros ha leído alguno de los libros que he mencionado y me quiere comentar al respecto, por favor, hacedlo. Si queréis que adelante alguna lectura para ver qué tal está algún libro en concreto decírmelo también porque tengo digamos el apartado de libros empezados bastante lleno pero cuando me vaya acabando los libros tengo que decidir por dónde tiro y tengo muchos libros sin empezar que quiero leer pero bueno si queréis que avance con esta pila nueva por mí decidme por dónde. Nos vemos la semana que viene ¿vale? ¡Hasta luego!